¡Vamos! ¡Vamos! Nos conocemos, ¿verdad? Yo diría que no. ¿Dónde cree usted que nos conocimos? ¿En tu casa, no te acuerdas? No, no lo recuerdo. ¿Estás seguro? Por supuesto. Es más, de hecho, ahora mismo estoy allí. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está ahora? En tu casa. Eso es una gilipollez. Llámame. Marca tu número. Adelante. Ya te dije que estaba aquí. ¿Cómo lo ha hecho? Pregúntamelo. ¿Cómo he entrado en mi casa? Tú me invitaste. No tengo por costumbre ir allí donde no me llaman. ¿Quién es usted? Devuélveme mi teléfono. Devuélveme mi teléfono. Ha sido un placer hablar contigo. ¿Qué quiere decir? ¿Eh? Cuídense. ¡Cuáles! ¡Gracias!